Filipenses, capítulo 1, versículos 1 al 11. Hoy es primero de diciembre, ¿cierto? Se fue todo el año. Primero de diciembre del 2019. Cuando lo tengamos todos, vamos a empezar a leer. Amén. Ya estamos con la Biblia en la mano. El que no tiene, por favor, acerque sea el que tiene y así todos vamos a aprender. Dice así, Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Quiero compartirte una ilustración, bueno, una anécdota, pero es bueno como una ilustración. Hace tiempo, con mi esposa, adquirimos un microscopio, nos hicimos traer un microscopio. No sé si conoces, pero un microscopio es un aparato que te permite ver cosas muy pequeñas. Un telescopio es para ver cosas que están demasiado lejos, y un microscopio es para ver cosas que son chicas y quieres ver detalles, ¿no? Bueno, y el asunto es que abrimos la caja y lo sacamos del aparato, y lo primero que hicimos fue mostrar a nuestros hijos para que miren, y agarramos una hormiga, la pusimos ahí en el portobjeto, y les gustó harto, les fascinó, porque estaban viendo acá detalles, y los pelos, y una locura, ¿no? Y claro, ellos, su emoción de descubrir cosas nuevas. Pero cuando uno ve estas cosas, como que no tiene toda la pintura grande, es decir, toda una visión amplia de lo que es. Es decir, ves una pata de una hormiga, pero no sabes que es realmente una hormiga. Pero cuando la miras en la mano, efectivamente es una hormiga, pero cuando lo ves ahí, parece cualquier cosa. ¿Sabes? En la vida, para mí esto es una semejanza, pero en la vida, muchas veces, tendemos a tener una mirada como microscópica. Y vemos demasiado el tema de detalles, y nos perdemos en la vida viendo detalles, y no vemos el conjunto de todas las cosas. Uno se distorsiona viendo solamente ciertas partes de algo, pero cuando ves completamente, las cosas tienen más sentido, ¿cierto? Por ejemplo, puedes mirar solamente el agua que está aquí, o puedes mirar el vaso que tiene el agua. Es una cuestión de percepción, ¿cierto? La manera en que miro las cosas. Entonces, puedo enfocarme en una parte, o puedo enfocarme en todo. Y el asunto es que muchas veces tendemos a enfocarnos en los problemas, y ver cómo solucionamos eso, y tendemos por eso a alejarnos de Dios. Ese es un gran problema en todo cristiano, es un gran problema que desde el tiempo de Pablo, ya se venía dando esto. Y es por eso que Pablo escribe esta carta, de una manera agradeciendo a estos hermanos, pero también hablando un poco acerca de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Bueno, esta iglesia, esta iglesia en Filipos, nació justamente cuando Pablo hizo un viaje. No sé si te acuerdas bien, pero él estuvo como un sueño, era una visión. Y había un hombre de vestido, de ropa, de Macedonia, y le dijo a Pablo, ven y ayúdanos. Entonces Pablo dijo, bueno, este es el momento de ir allá, es decir, el Espíritu Santo lo atajó y impidió que vaya durante buen tiempo a diferentes ciudades en Asia. Pero le dijo, a través de un sueño, ve allá. ¿Y qué estaba haciendo? Yendo al continente europeo. La primera iglesia en Europa. Impresionante, porque esa es parte del plan de Dios, de su soberanía, y Dios quería que se predique en esta ciudad. Bueno, esta ciudad había sido fundada por, tenía un nombre antes, era Crénides, es decir, un lugar donde había muchos, muchos ríos. Y le pusieron Filipo debido al papá de Alejandro el Grande, Felipe II de Macedonia. El asunto es que se convirtió en una colonia de los romanos, y cuando el imperio romano creció, esta ciudad vino a ocupar muchas costumbres de los romanos, es decir, eran griegos, macedonios, pero ahora hablaban latín, tenían costumbres los romanos, de hecho, ellos se sentían más romanos que macedonios. Y cuando fue creciendo, se fue volviendo una ciudad próspera. Llega Pablo, conoce a una mujer que vendía púrpura, es la primera mujer que se convierte en el Evangelio. Luego hay una historia de una chica que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Pablo y Sila lo que hacen es predicar en esa ciudad, y Pablo libera a la chica. Los dueños de la chica le meten un juicio, lo meten a la cárcel. En la cárcel hay un terremoto, y el tipo que estaba ahí de cuidante, el soldado, o el que estaba cuidando la cárcel, se quiere matar, y ellos le dicen, oye, mire, no te mates. Y le predican el Evangelio, él se convierte, y toda su familia se convierte, se bautiza. Y tú ves el libro de Hechos, el capítulo 16, y lees toda esta historia, es impresionante. Bueno, el asunto es que estuvo como dos veces más Pablo yendo a Filipo, y charló con los hermanos, es decir, los animó, y vemos de que esta iglesia crecía, y crecía, y cuando Pablo fue encarcelado en Roma, deciden enviarle un poco de dinero. Bueno, no se dice un poco, pero le enviaron algo de ayuda, ¿no? Y fue este hombre, Epafrodito, para llevarle esto para su necesidad, y Epafrodito se enfermó en el viaje, o parece que cuando estuvo en Roma, y Pablo le dice, ¿sabes qué, mi hermano? Te vas a ir nuevamente a Filipo, y quiero que lleves esta carta, y quiero que les digas estas cosas. Bueno, este hombre hizo caso, les lleva la carta, y lo que hacen los hermanos es leerla, y encuentran lindas palabras de este apóstol Pablo. ¿Qué dice en la carta? Ya lo acabamos de leer, estos primeros 11 versículos, y lo que está hablando es acerca de un saludo. Y muchos dirán, bueno, ya estás saludando, como una persona saluda a otro. Es decir, te deseo lo mejor, sabes que te amo, y cosas muy buenas. Pero cuando empiezas a estudiar el contexto de lo que está hablando, encuentras promesas, encuentras doctrina, encuentras exhortación, encuentras palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Y uno dirá, ¿cómo un hombre que está metido en la cárcel durante dos años en Roma, está animando a otros que están libres? Porque puede ser una locura. Hay personas que están en la cárcel, y tú vas a la cárcel, están desesperadas. Hay un espíritu de desesperación, quieren salir de ahí. Espíritus de depresión, quieren, después de seis años, después de tres meses, están ya queriendo irse, y no pueden salir. Pero este hombre está encarcelado. Y el lugar es decir, oh, ¿saben qué? Pobre de mí, nadie me quiere. Dios me dejó en este lugar sufriendo. ¿Por qué me dejaron solo? No, no empieza a reprochar ni a Dios ni a los hermanos. Empieza a hablarles cosas muy buenas. Y aunque había recibido este tema económico, su gratitud para con los hermanos no era justamente por eso. Era otro tema, y quiero que hablemos de eso. Versículos 1 al 4, está hablando acerca de, ¿saben qué? No los he olvidado. No los he olvidado. Aunque ustedes piensen lo contrario, no los he olvidado. Es decir, de hecho estoy orando por ustedes, y no dice con odio ni con resentimiento, dice con alegría. Quiero preguntarte algo, cuando tú oras por otras personas con alegría, cuando oras por aquella persona que te estafó, que habló mal, oras con alegría. Oh, Señor, gracias por este individuo que me hizo tanto daño. Gracias por mis hijos, Señor, que son ingratos, que no me buscan. Gracias, Señor, por ellos. Habla de esa manera con el Señor. Claro que sí, hay que hacerlo, ¿no? Con alegría, no dice con pesar, con alegría. Ahora, ¿por qué Pablo está orando de esta manera? ¿Cuál era el propósito? Versículo número 5, no era porque Dios tenía que cumplir sus planes egoístas. Ese es el tema en que muchas veces fallamos. Pensamos que el orar es, Señor, tienes que cumplir deseos egoístas. Tú te das cuenta, un deseo egoísta es mi, 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 Señor, yo, 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 yo necesito, yo quiero, te pido. Está bien pedir, pero, ¿qué es lo que abunda en tus labios cuando oras? ¿Son deseos egoístas por ti y por otro? ¿Son deseos egoístas? Porque lo que está aquí hablando, Pablo, no era para que reciban más dinero. Esta ciudad de Filipo era un lugar donde habían encontrado mucho oro y había personas prósperas. Pero no estaba orando por su prosperidad. No estaba orando porque llueva en el campo, no estaba orando para que reciban el último carruaje del año o los últimos bueyes para cosechar. Esas cosas eran buenas, es decir, pedir esas cosas está bien. Pero no estaba orando por eso. Estaba orando por cosas aún mejores. Y esa oración era justamente esto. Comunión con el Evangelio. Comunión con el Evangelio. Y está diciendo, desde el primer día hasta el último día de la tierra, quiero que tengan esto. Comunión con el Evangelio. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es comunión con el Evangelio? Es decir, ¿hablo con la Biblia? ¿Está hablando de eso? ¿De qué está hablando? ¿Acaso no está hablando acerca de que debo conocer el Evangelio y meditar en el Evangelio desde el primer día que lo conocí hasta el último? Está hablando de eso, ¿cierto? Muchos se preguntan, ¿qué es el Evangelio? Bueno, son las buenas nuevas de Dios. ¿Qué es evangelismo? Y piensan que evangelismo es agarrar una Biblia, ir a una plaza, a un parque y predicar el Evangelio. Está bien, hay que hacerlo. Pero eso no quiere decir que sea todo. La comunión con el Evangelio quiere decir, constantemente, el cristiano está meditando en la obra de Cristo. Es decir, Cristo murió, pero para morir vino como un hombre, como un incorriente, resucitó y va a volver un día. Ese es el Evangelio, son las buenas noticias. La buena noticia es que, aunque Dios estaba enojado con los pecadores y había una condenación, Cristo vino a quitar esa acta de decreto que había contra nosotros y nos liberó del pecado de la muerte del diablo. Ese es el Evangelio. Entonces, el cristiano tiene que meditar en el Evangelio todos los días. El Evangelio no solamente es para los inconversos, es para los creyentes. Pero un creyente necesita el Evangelio todos los días. Todos los días. No solamente el día que recibiste a Cristo, todos los días. Versículo número 6. Está diciendo que de algo que estaba seguro, Pablo, y quería hacerle recuerdo, era que aquel que empezó la buena obra, es decir, Dios, aquel que empezó la buena obra, este la va a perfeccionar. Y muchos me dirán, bueno, está bien, suena muy lindo. De hecho, me agrada la idea, pero ¿realmente lo crees? ¿Lo crees realmente esto? Porque esto es una promesa, no está hablando de una suposición. Es una promesa. Y si tú no estás seguro de esto, entonces déjame decirte que estás viviendo un gran problema. Porque estás lleno de confusión, de incertidumbre, de dudas, de miedo, de zozobra, y piensas que la vida se va a acabar. Pero aquí está diciendo lo que un día Dios empezó, va a terminar esa obra. La obra que un día empezó en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, Dios la va a acabar. ¿Lo crees realmente eso? ¿Lo crees? ¿O piensas que Dios miente? No, es cierto. Dios lo va a hacer. Ahora, el asunto es que esto, aunque muchas veces el creyente duda, Dios tiene la seguridad que va a hacer y tiene su manera de hacerlo. Y eso es algo que me gustaría profundizar un poco. Primeramente, nosotros, aunque no teníamos ni idea de quién era Dios, y que Dios en su infinito amor ahora nos ha mostrado el Evangelio y lo entendemos, y nos sigue mostrando este Evangelio cada día, quiere que sepamos algo. Dice Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, contenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aunque parezca un trabalengua, está diciendo, ¿saben qué? Cristo es el que ha hecho la obra. Él la hizo. Entonces hemos sido liberados de esta condenación, tenemos libertad en Él, y si entendemos eso, entendemos justamente que el asunto principal que Dios está perfeccionando en nuestras vidas es para quitar el pecado. Muchos dirán, bueno, pero yo no vivo en pecado. No practico el pecado. Está bien. Buenísimo saberlo. No lleva una vida de desorden sexual, no lleva una vida de estar engañando a la gente, no lleva una vida de estar tumbando a la gente, vendiendo lotes y revendiéndolos por el doble del precio y poniéndoles un papel y después otro y después revendiendo a diez personas o engañando tu trabajo o engañando los impuestos internos. Está bien, gloria al Señor. No llevas una vida así de estar emborachándote todos los fines de semana, no llevas una vida en el que estás haciendo daño a otras personas. Bueno, gloria a Dios por eso, pero aún así, quiero decirte que el pecado se sigue manifestando en tu vida y en mi vida. En tu vida y en mi vida. Entonces la pregunta que nos lleva a esto es, si dice la Biblia que esta obra va a ser perfeccionada, va a ser llevada a concreto, es decir, se va a hacer, ¿cómo es que Dios nos está perfeccionando? ¿Cómo nos está perfeccionando? ¿Estás puesta a preguntar eso? ¿Cómo la perfeccionas? Es decir, ¿es solamente algo que me congrego los domingos en la iglesia y así Dios la perfecciona? ¿Es que agarro mi Biblia y Dios me está perfeccionando mientras la leo? ¿Es mientras me acerco a orar al Señor que Él está perfeccionando esa obra? ¿Cómo la perfecciona? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Alguien tiene la respuesta? Esas cosas son buenas, ¿cierto? Congregarse, ayunar, leer la Biblia, meditar, hablar con los hermanos, es muy bueno. Pero Dios tiene en su mente otros propósitos. ¿Alguna vez has cortado con un cuchillo que es mutuo? ¿O alguna vez has cortado madera con un hacha sin filo? Es una pérdida de tiempo. Yo no sé si cocinas o cortas leña, no sé, pero yo he cortado leña con hachas mutas. ¿Sabes qué? Rebota, ¿no? Le das ¡pah! Y rebota y no corta nada. Y una carne dura y queriendo cortar con el cuchillo mutuo realmente es una pérdida de tiempo. Bueno, lo que Dios hace es justamente eso. Nos está puliendo. Y el pulirnos es una cuestión que en la vida cristiana no nos gusta mucho. Yo sé que has escuchado este tipo de mensajes antes, pero quiero que aterrices un poco en esto. Mira, en tu trabajo hay la persona que no te cae. O que te está tratando de hacer la vida imposible o quitarte tu puesto para que él entre. O el jefe chinchi, ¿no? Que está siempre pidiéndote todo, constantemente, todo el tiempo y nunca está satisfecho. Es decir, siempre hay algo malo. Siempre. En tu casa, tu cónyuge, ella habla mucho. Si tú eres esposo no hablas nada. Y hay discusiones, hay pleitos, tus hijos rebeldes. Y piensas que venir a la iglesia las cosas son diferentes y que aquí vas a encontrar personas completamente sanas espiritualmente. Y te das cuenta que no es cierto. De hecho, aquí hay más personas que están con problemas. Y es cierto porque somos un hospital de personas enfermas del alma hasta yo. Entonces necesitamos tenernos un poco de misericordia. Y quieres venir a la iglesia y te topas con personas imperfectas que también hablan mal de ti. Que te miran chueco. Que te ignoran que están haciéndote la guerra igual en la iglesia. Y dice, parece como que las cosas no están mal, pero no están bien en el mundo, ni en la iglesia. Y para allá te empiezas a enfermar y le pide al Señor que te quite la enfermedad, así como Pablo le decía a Dios que le quite el aguijón que tenía y no se lo quitaba. Y no desaparece la enfermedad y sigue y sigue durante meses y años y continúa. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces Dios está perfeccionando nuestras vidas con cosas que no nos gustan. Una persona viene y te grita. ¿Y qué despierta en ti? ¿Qué despierta? ¿Le hablas igual? ¿Empiezas a gritar? ¿Si una persona te mira mal, tú también lo miras mal? ¿Si tus hijos te desobedecen, crea impaciencia en ti, realmente fueron tus hijos que crearon la impaciencia? ¿O solamente mostró el pecado que había en tu vida? Había eso, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que está alrededor nuestro va a despertar y mostrar el pecado que mora en nosotros. Y eso es lo que Pablo está escribiendo acá. Ustedes van a ser perfeccionados. El pecado se va a mostrar tal como está adentro de ustedes. Sea cual sea la situación que estás pasando, lo que estás pasando va a mostrar el pecado que está dentro de ti. Es decir, mis hijos no provocan la ira en mi corazón. Mi esposa no provoca el enojo en mi corazón. Si hacen algo malo, solamente están revelando lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos, sin lavarnos, lo que está hablando a los fariseos. Entonces Dios está usando todo lo que está a su alcance para mostrar aún el pecado. Quiero repetirlo nuevamente. Dios está usando todo lo que está a su alcance para mostrar el pecado que mora en nosotros. Recuerda que el sol y la lluvia hacen germinar las semillas que están en la tierra. Y hay semillas que son de plantas con espinas, por ejemplo los cactos, ¿cierto? Pero hay plantas como hierbas que no tienen espinas y salen flores muy lindas. De hecho esta flor no tiene espinas, ¿cierto? Esta es una flor de verdad, una planta de verdad, que la cortaron. Pero el sol y la lluvia hicieron que germine y crezca y salió bonita. Pero hay plantas que salen espinas largas y zunchan. De hecho, si te gustan los cactos, está bien, son bonitos, pero creo que más visible o mejor se ve a la vista al ver flores sin espinas. A no ser que sean rosas, ¿no? Pero el asunto es que así el pecado se va a mostrar en nosotros. La palabra y la presencia del Señor va a hacer de que en nosotros se muestre lo que hay. Y nos demos cuenta. Nos demos cuenta. Entonces, ¿y hasta cuándo voy a ser perfeccionado? Bueno, Pablo está diciendo hasta el día que nos muramos. Hasta el día que Cristo se manifieste nuevamente en la tierra. Entonces, si Dios está trabajando en mí y en tu vida, quiere decir que quiere sacar todo miedo, quiere sacar toda incertidumbre, quiere que te vuelvas a sus brazos, quiere que confíes completamente en Él. Y que todo lo que no venga de Dios sea quitado completamente. Quiero preguntarte, ¿realmente quieres eso en tu vida? Porque uno se puede acostumbrar a vivir con miedo. Uno se puede acostumbrarse a vivir con el problema. Nuevamente, el tema del microscopio, estar ahí y mirando el problema y mirándolo constantemente y no perder la mirada. Y te acostumbras a eso. Te acostumbras y ya dices, bueno, Señor, tú quieres que viva con esto y ya, ya ni modo. Pero acaso esa es la voluntad del Señor, que vivas una vida de frustración, de desánimo. Porque no era el motivo de Pablo en la carta, ¿no? Era más bien animarlos a ellos. Y de hecho, esa carta es para nosotros, para animarnos a continuar en esta vida. Miles de kilómetros de distancia entre ambos. Y cuando ellos leyeron esta carta, yo no sé cuál fue la reacción, pero cuando yo la leo, después de casi dos mil años, tiene el mismo efecto. Es decir, necesito volverme a Dios y entender de que no estoy solo. No estoy solo. Este hombre estaba tan lejos de sus amigos, pero no se sentía solo. ¿Y cuál es el sentimiento que hay dentro de ti? Porque el sentir puede ser algo relativo, ¿cierto? Es decir, hoy puedo sentirme bien y mañana puedo sentirme el peor de los cristianos. Hoy puedo sentirme bonito y mañana me siento feo. Hoy puedo sentirme que todos me aprecian y mañana siento que todos me han defraudado. Pero en el camino del Señor, los sentimientos no deberían variar. Tengo la seguridad de que no estoy solo. Y probablemente tú te sientas solo o sola. Y que nadie te escucha. Y que todos te llevan la espalda y que... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cobra ánimo. De hecho, el versículo 8 habla de la expresión de amor y el sentimiento de extrañar a sus hermanos. ¿Es eso lo que hay en tu corazón cuando piensas en la iglesia? Sentimientos de amor. Sentimientos de expresión de cariño. Oh, recuerdo a mis hermanos en la iglesia. Quiero verlos el próximo domingo. Quiero estar ahí para estar con ellos. ¿Hay eso en tu corazón? ¿Lo hay realmente? ¿O te sientes solo? Solo. Una cosa importante, en tanto somos perfeccionados, está en el versículo 9. Y es que debemos seguir creciendo en conocimiento y entendimiento. Dos cosas muy importantes. Conocimiento y entendimiento. Eso está hablando de que la Biblia, no solamente debe ser leída, sino también debe ser meditada. Está hablando de, si tú estás leyendo en tu casa los pasajes bíblicos, o estás estudiando la Biblia, que eso cobre vida en tu vida. ¿Me debo entender? Es decir, aplica esa palabra a tu vida. No la apliques a otra persona. Porque es fácil aplicar esto y decir, ah, estos pasajes son para aquella persona, para mi esposo o otra persona. No es para ti. Entonces tiene que cobrar efecto. Tiene que ser conocimiento y entendimiento. Versículo número 10. Entonces, es importante entenderla. Y la única cosa que importa es que esto lleve una vida de pureza. Está hablando de integridad. Está hablando acerca de testimonio. Versículo 11. Está hablando de que seamos llenos de frutos de salvación. Es decir, un carácter justo de Jesucristo va a producir vida cambiada. Va a traer gloria, alabanza a Dios. Está hablando de, si yo me congreso en una iglesia, he entendido el propósito de Dios. He entendido que la obra que un día empezó Dios la va a acabar. Y tengo la seguridad de eso. Entonces, debo saber que soy responsable de muchas cosas en la tierra. ¿Estás confiado en la obra de Dios? Amén. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y esa parte es testimonio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ven en tu casa? O, ¿cómo te ven en tu trabajo? Incluso en la venta del barrio donde vas a comprar. ¿Cómo te ven? ¿Eres la persona cristiana que va y transmite el amor de Cristo? ¿Se nota eso? ¿O eres la vieja aburrida del barrio que va y compra pan y engañas a, o quieres engañar? ¿O eres el tipo tosco, el tipo aburrido que llega a su casa y todo el mundo te tiene miedo? ¿O la chica o el chico que está en la universidad que se habla que es una persona con mal testimonio y moral? ¿He escuchado cosas terribles de cristianos como, o esa persona se prende a todo el que encuentra? O a esa le gusta sentarse en las piernas de los hombres. Pero va a la iglesia, ¿no? Va a la iglesia los domingos, canta. Entonces, ¿qué es el impacto del cristiano? ¿Qué es el impacto que tienen realmente los hijos de Dios cuando hablan de una salvación tan grande, de un gozo tan grande, de una gloria tan grande? ¿Realmente va acompañado la obra de Cristo con el conocimiento, el entendimiento y las obras que se manifiestan? ¿Vas acompañado? Porque es una cadena continua. No está desligado el tema del testimonio con lo que uno aprende en la Biblia. Nuevamente, no somos personas perfectas. Podemos equivocarnos de una u otra manera. Lo hacemos, de hecho, de una u otra manera. Pero el asunto es, tiene que ver acompañamiento de esto. Integridad. 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 ¿Sabes? Hay un hombre que habla Génesis, se llamaba Enoch. Y Enoch, según la Biblia, dice que caminó con Dios. Y para mí eso es un gran misterio, caminar con Dios. Porque no es que Dios estaba caminando a su lado, ¿no? Caminar con Dios, dice, según lo que habla la palabra, es caminar en justicia. Es decir, era un camino de santidad. El hombre vivía en un mundo caído. Vamos, en ese tiempo la gente también mataba y robaba. Y había también maldad como en los tiempos actuales. Pero el asunto es que este hombre caminó 300 años en un camino de justicia y santidad. Es decir, la gente lo miraba a él y sabía que Dios estaba con él. Que Dios había cambiado su vida. Ok, nosotros no somos Enoch y no vamos a vivir 300 años en esta tierra. Pero cuando no ven a las personas nuevamente, ven el camino de santidad, lo ven. Ven la obra de perfección de Cristo, lo ven. O algo está mal. O algo ha pasado y se ha quebrado en el camino. Algo se quebró en tu vida. Porque puedes vivir con sentimientos de odio, de resentimiento. Sentimiento, a los padres, a los hijos, no sé. Y vivir estancado en el cristianismo durante años. Estancado. Ni para atrás ni para adelante, estancado. Y como que de repente, según una rutina todo esto, y parece como que ya, ya ni modo, debo ir a la iglesia los domingos, debo hacer lo que tengo que hacer, pues ya ni modo. Pero eso no es lo que Dios quiere. No, no es. No es su perfecta voluntad. Nuevamente, la obra que un día Dios empezó, la va a concluir, la terminará, va a perfeccionarla. Ese es progresivo. Ese es progresivo. Nuevamente quiero llevarte a la ilustración del microscopio. Sabes, estos aparatos, si a una vez los has usado, tiene que pasar constantemente ahí, tus ojos puestos en dos tubos. Y hay una luz que está iluminando los objetos, ¿no? Sabes, después de media hora, o una hora, es muy difícil estar mirando eso. Cansa. Realmente se cansa uno. Y no es muy divertido estar ahí viendo y escribiendo. Es realmente terrible, ¿no? Y nuevamente quiero llevarte a esa ilustración para decirte, ¿sabes qué? Porque cuando nuestros ojos están puestos en los problemas y tratar de resolver esos problemas con nuestros medios y cuando está enfocado nuestra percepción de la vida sobre algo, sobre detalles de las pruebas que pasan, nos cansamos. Nos cansamos. Y si te hablé de la rutina de venir a la iglesia, de ser cristiano, y enfocarte más en los problemas, uno se cansa. Y hay dos opciones. Sigues a Dios, te alejas, sigues a Dios quejándote, o te alejas quejándote. Pero cuando ves lo que Dios está mostrando en la pintura grande, es diferente. Es diferente. Nuevamente, cuando vuelvo al Evangelio, estoy viendo, Cristo vino a dar su vida por pecadores, el cual está perfeccionando nuestras vidas para ser diferente. Perfeccionando nuestra vida para ser testimonio y darle la gloria y la alabanza a Él. Esa es la pintura completamente grande. Ese es el objeto grande. Entonces, según lo que hemos aprendido hoy, es que, aunque parezca difícil el tiempo que estás pasando, y parece que Dios te abandonó, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Él prometió y lo va a hacer. Él no se ha cansado de, de, de trabajar en todo lo que está a su alcance para mostrarte el pecado que hay en tu vida y puedas arrepentirte y buscarlo. Aunque estés en el borde de la muerte, la obra de Cristo va a ser perfeccionada. ¿Amén? ¿Lo crees eso? ¿Lo crees? ¿Amén? Entonces, quiero, quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y medites en esto. Medites en, en la manera en que estás respondiendo a las pruebas, a la, a la aflicción, al, al desánimo, al, a las cosas que ocurren en tu vida y parece que no tienen sentido, no tienen sentido, pero Dios está trabajando. Dios está al control de estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuestro, nuestros corazones se abaten, Señor. Uno ve el mundo en el que vivimos y el corazón se llena de, de incertidumbre, Señor. Y enfocamos nuestra mirada, nuestra casa y también nuestros corazones se desaniman y queremos encontrar un ambiente de tal vez agradable, Señor, en la iglesia y nuestros corazones se quejan, Señor. Pero bendito sea tu nombre que tú has prometido que vas a seguir haciendo tu buena obra y creemos, bendito Dios, que, que lo que empezaste lo vas a terminar. Padre, quiero, Señor, y es el anhelo de mi corazón que los que escuchan este mensaje puedan descansar en ti en esta mañana. Que aquellos que, que estaban con pensamientos de suicidio, Señor, cristianos con pensamientos de suicidio puedan volverse a ti y que puedan entender que tú no lo dejaste nunca, Señor. Padre, que aquellos que están viviendo por tiempos de enfermedad, por tiempos de de salud, Señor, puedan esperar en ti, confiar en ti. Padre, que aquellos que tienen yesqueras, Señor, que se han quedado sin trabajo, puedan comprender de que tú has permitido esto para trabajar en sus corazones. Padre, que aquellos que están con, con intenciones de divorciarse, Señor, puedan arrepentirse y puedan, Señor, volverse entre cónyuges unos a otros y buscarte a ti, Señor. Señor, que aquellos que están con pensamientos de si no saben si estar en tu reino o en el mundo, Señor, puedan ser fortalecidos en ti, especialmente los jóvenes, Señor, que sus corazones sean avivados, que puedan vivir el Evangelio. Y, Señor, que sea público el testimonio de esta obra grande, Señor, que has empezado en nuestras vidas. Que las personas inconversas y también los convertidos puedan ver de que tú estás, Señor, trabajando en nosotros. Que puedan entender, Señor, que no nos has dejado, Señor, y que vas con nosotros. Así como caminó Enoch, Señor, contigo, sea notorio, Señor, que nosotros te conocemos, que tú vas con nosotros y nos estás perfeccionando. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo, Jesús, muchas gracias por tu palabra que está por encima de cualquier palabra, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y a mí que el Señor los bendiga mucho. Amén. 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 Amén.